¿Listo? No, 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 no Soy yo Y no Soy yo Me vale verga mi reputación Lárgate de aquí, no quiero otra aprobación Si crees que soy raro, me importa un huevo Y eso no va a cambiar Me vale verga mi reputación Y no Soy yo Yo, 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 yo Y no Yo, 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 yo Soy yo Agua, perras Me vale verga mi reputación Pongan sin jalar, necesitan atención Díganlo que les de su verga gana, nada se pone mejor Entonces me vale verga mi reputación Vale verga Y no No, 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 no Soy yo Yo, 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 yo Y no No, 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 no Soy yo Yo, 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 yo Me vale verga mi reputación Ya no están mal mando en nueva generación A veces duele no ser aceptado Pero no voy a cambiar Así que me vale verga mi reputación Y no No, 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 no Soy yo Yo, 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 yo Y no No, 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 no Soy yo Yo, 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 yo Soy yo Soy yo Soy yo Gracias por ver el video.